Buscando vas caminando, yo sé lo que necesitas Un amigo tengo yo que te puede dar ese amor No pierdas más tu tiempo, mientras pasa como el viento Y es hora de terminar lo que tu vida va a ser Brinde a Cristo tu ser, todo a Él Ya no erres por el mal camino, Cristo es tu único destino Él murió en aquella cruz para darte vida Ya basta de tanto decir que no puedes buscar el amor y decir que no hay Te faltó buscar hacia el Calvario Hacia la cruz está Jesús Está el amor que buscas tú Hacia la cruz está Jesús Está el amor que buscas tú ¡Gracias! 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 Ya no eres por el mal camino, Cristo es tu único destino Él murió en aquella cruz Él murió en aquella cruz para darte vida Ya basta de tanto decir que no puedes buscar el amor y decir que no hay Te faltó buscar hacia el Calvario Te faltó buscar hacia el Calvario Hacia la cruz está Jesús Está el amor que buscas tú Hacia la cruz está Jesús Hacia la cruz está Jesús Está el amor que buscas tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!